¿Qué significa que se reúnen presidentes municipales de ambos lados de la frontera para tratar asuntos comunes que tienen que ver fundamentalmente con la agenda fronteriza? En esta reunión propusimos, yo propuse, que hiciéramos lo posible, que dado que ya en México, en nuestro país, vamos a tener un nuevo presidente Enrique Peña Nieto y seguramente el que gane en noviembre en Estados Unidos, buscar que haya una reunión en Ciudad Juárez de los dos presidentes de la República que seguramente atenderán una agenda fronteriza que para los fronterizos es muy importante. En esta reunión se trataron temas de seguridad, de inmigración, de desarrollo económico, de turismo. Se presentaron otros proyectos innovadores para aumentar el tráfico de carga en ambos países y fundamentalmente se fortaleció la convicción de que solamente unidos, unidos los presidentes municipales, podremos presentar una agenda concisa, fuerte, que pueda tener impacto en ambos gobiernos federales localizados en Washington y en el Distrito Federal.